Bueno, quiero comenzar manifestándolo con el acuerdo en el artístico proponente que ha contribuido a los compañeros más cómodos cuando desde toda la vida, frente a la fe en el interior y todo lo que sucedió muy bien frente a la decisión de la ATA, de los medios del grupo a la familia de la de la vida, o sea, la respuesta que ha sucedido en el mismo feminismo ha sido muy déficit, muy muy camposa a la nueva baja y a la nueva violencia de San Francisco en una posición de decisión política, formal, integral de la actividad de la comunidad de los otros, que es implementar y se suma lo que dijo él también a todos los que le han hecho su organización, la vacuna, etc. y los chicos que hicieron con los medios de estudio de la religión, la famosa, que eran de los mismos de la religión y la natatura, de la religión y la natatura con la atención de la religión y se asistía a la familia, con la cultura y la identidad que nos asistían a la maternidad que nos asistía a la bandera, la cultura y la cultura nos asistía a la berra… al tanto lo que ha dado desde la calle y la identidad que la tienen que tener mi office y… a vivo… eeeh... va a ser que... nada, por eso que no me voy a entrar en eso Bueno, hablamos de la de la Revolución Rusa es lo que es lo que me da que es, bueno este el hombre de la Revolución Rusa le mostró que no hay muchas cosas que un país desconocido como la Rusia ese país podría ser un país desarrollado que podría darse con él todo eso está claro pero no podemos dejar de reconocer y no lo podemos dejar de reconocer porque la gran parte de la izquierda mundial no ha hecho la debida precisión sobre las posiciones con las que avaló la monstruosidad de la existencia de la burocracia siniestra la burocracia de esta limita soviética y ese silencio todavía nos persigue y todavía hay que levantarnos digamos si alguna vez quejemos como debe ser que esa gran experiencia de la iglesia sea la base para retomar el camino en una que paró una transformativa no más capitalista a la trama que se hiciera mucho sobre el que tiene más amos que es nada más que la pide eso sobre lo que tenemos hablado la gran parte de la economía es un pobre duro sobre la desacuerda del socialismo yo pensé si era que los pueblos de los procesos a la iglesia ante la proposición de los a la gran creación de los demás se trataban de que quienes se habían hecho la proposición de los hijos la proposición de los católogos cualquiera que quiera que quiera saber que el católogos lo voy a ver que viene que tiene que formó que no es mudo que no es mudo que tienen los problemas que hiciste el libro que ha tenido la absorción totalmente de los asistidos con la iglesia se cerró que viene en la propuesta de la sociedad de la comunidad y la comunidad y eso se dijo que finalmente se sacaron la propuesta social de la comunidad se declaró en parte de esas asistentes que vamos a ver si el presidente de los proyectos comunistas que se está en la propuesta de los comunistas como macho fue la costado por el mandamiento que conocía que había trabajado para ellos digamos entonces en el estado digamos el libro lo que se sabía era la de los dos y eso solamente no era para la vida política no era para como funciona por ejemplo de acabar a la constelación de los discos fluidos a matar a los o matar a los asistentes a la constelación de los asistentes y sus compañeros y matar a los generar la guerra con los policiales que le hicieron y no era para todo el desacimiento la decisión que nosotros hicimos del desacimiento y habla del biológico incluye todas las cosas que que la pobreza del desacimiento y que el inventador del desacimiento de todo el desacimiento de los desacimientos y nosotros que le había enfrentado un tieducido y que había que estaba haciendo lo desacimiento análisis entonces toda la cosa que le envidían a un diálogo hubiera sido omitida en las instancias, en las llancias, en las llancias, para que sigan... En este tema ocurrió bien, ¿por qué no terminó ahí? Porque cuando lo sucedió, lo recuperó, lo ponieron con otra cosa, lo acabaron del otro lado. O sea, le retribuyeron, parte de las cosas de los que tenían en el análisis, y le mostraron todas las cosas que referían al francesismo, al materialismo y etc. O sea, que era lo que vivió y que se conoció en Argentina, y en este año, los primeros años se educaron, pocos se educaron, porque a mí me dice, no era aquí, yo quería algo de ellos, que vamos a hacer la verdad. Este... Era una chazamos toda, o sea, le decían, 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 le decían. Entonces, de todo eso, tenemos que ver, sí que queremos que la producción de una cosa sea, que realmente hay un cuadro, que lo venga en el camino, en el lugar, y teniendo el económico del totalismo, que era la única sucesión posible, para la comunidad. Entonces, la cosa de hoy, para ver que aún así, científicamente, es, seguramente, que debe ser el gobierno más integrito, que ha superado muchas cosas, que está superando a uno de sus tres sesiones. yo también creo que no es la de Victorola, porque la de Victorola tiene una marca, la de la Secretaría también, y que es una marca, que es más libre. Pero digamos, en todo lo que se hace, sobre la vida nacional, en el Instituto. Imaginemos, la ha superado, largamente. Y está por dar un paso, que es, como se ha dicho, en la rocha, que es la química del tratado, que no va a dejar absolutamente, entregarlos. No, no. no es el tema, hablamos de la previa de derechos, no es la pariente, que se dan pariente, es la reforz, es la reforma del Bernalente, que el Rodrigo de Huda dijo, que parecía como una cosa turquista, que se cerraba, haciendo, a la rara del Bernalente, la negociación del Bernalente, una reforma del Bernalente, muy capaz de aconsecerlo. Estaba en la parte de la reforma laboral, en la parte de la reforma impositiva, y en la parte de la reforma impositiva, y en la parte de la reforma. Entonces, ¿qué hacía? Y lo único que no había, era una obligación de nosotros, que hacía existir, que existir en toda la forma individual, y entonces, lo que entendemos es, que no tiene como decidir, o sea, los comercianos que tienen los instrumentos más, 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 eh, legóricos, más desarrollados, que hicieron, como diríamos, explicarán, mejor, los temas económicos, pero, está claro que, con lo que sabemos, con lo que leemos, y con lo que padecemos, en el diario, es suficiente para saber, que esto nos tiene, no hay, de esta tinta, que lo único que me da, es resistir, es ver cómo se va, esta, tremenda, ofensiva, del capital. eh, ¿qué tiene que hacer, de verdad? En primer lugar, lo que se sabe, y lo que ha hecho, desde hace tiempo, es inscribir, yo, de ahí mismo, nosotros, hemos hecho una declaración, aunque no sea inscribida, y de ahí mismo, de la dirección, repudiendo toda la decisión, toda la, la generación, de las agentes institucionales, de la armonía, de los procesos de la decisión, hagamos una orden de la ley, incluyendo, todos los primeros, los primeros, lo que está haciendo. Alentemos el surgimiento de reuniones sindicales, alentemos, apoyamos, todos nosotros tenemos condiciones, somos veteranos muy grandes, colaboramos, participamos de hecho, alentemos el surgimiento, se están reorganizando las centrales, las secretarias del interior, se han mandado con las delegaciones de la CDA, que es el tema de la Comunidad Federal, de la central misma, entonces, todo eso lo tenemos que alentar, pero lo mismo alentemos en la unidad, en un frente, en torno a la sociedad, unidad ciudadana, que ha sido la única expresión política que levantó la bandera de frenar este proceso tremendo, terrible, que se sienta sobre contra el pueblo argentino. Ninguna de las otras expresiones levantaron eso y por eso que corresponde a unidad ciudadana legítimamente se le centro al candidato, lo cual no quiere decir, es el centro único, es el centro excluyente. Creo que lo que tenemos que arreglar es la trampa de lo que se llama la humildad. Es decir, lo primero que se reclama en las situaciones es la humildad. Yo lo primero que reclamo es la humildad con quienes. La trampa de la humildad es abordar la propuesta de lo que decidimos, que estamos dispuestos a decidir al proyecto margenista. La trampa de la humildad es llevarnos a aportarnos, aportarnos, a ponernos al nivel, a reducir el nivel de nuestra cocina, a reducir el nivel de nuestros reclamos, de nuestras exigencias, al nivel de gente, que además de lo que ha votado bajar, que de todos los que le votaron, porque si no es la misma, no está bien esta condición, ¿no? Y de ser una promesa de seguir votando bien. Además de eso hace mucho tiempo, no voy a dar un lumen para no hacer, pero ustedes que no lo conocen, muchos dicen, yo soy gente que tiene clara de cartel, se sucribe como barrer, parece que nada está bien, pero que han hecho todas las elecciones posibles desde antes del 2000, para todas, se ha votado en todas. Inclusive en la fórmula de poner el colorado del braga, etc. Entonces, yo creo que eso mismo pasa en los movimientos europeos. En el sentido de los movimientos europeos argentinos, lo que conocemos, fue cuando se dividió, no cuando se sobrevió la unidad, fue cuando alguien le pidió que burlé, que era un gran que me impuso general a Figuera, porque general, decía a Brasil y a Brasil. A Brasil y a Brasil y a Brasil, a Brasil y a Brasil, a Brasil y a Brasil y a Brasil le decía, muchos compañeros, compañeros, de la fúblom, compañeros, decía, estos miserables, que viven del movimiento obrero, que han pecado todo, que son empresarios, muy bien con todos ellos, ¿no? y nos decían de Borja que era bastante menor que esto. Bueno, entonces, le digo que pensemos en eso. Creo que nosotros tenemos una vez en la denuncia de la enorme corrupción del macrista, de la corrupción de fondo del macrismo, el aprovechamiento de todo lo que se usó el Estado para el crecimiento de ellos, de sus amigos, de su clase. Tenemos que tomar eso, que no tenemos que dejar a bienestar por las piloto veces que se le pueden achacar al gobierno, al gobierno que me habita, que son piloto veces, o sea, de la cosa, o de su, o de su, o de su, o de su corazón, que la justicia posee la toda lo que tenemos, etc. Pero eso es una cosa que se va en el país, se lleva en el país, se lleva en la acumulación, se lleva en la sala, el trabajo, en fin. Y tenemos confianza, tenemos confianza en que en algún momento el pueblo, o una parte del pueblo, o una parte del pueblo que es constante, que es fiel, que es una parte no pequeña, que es el 35%, entonces el 35% que está ahí. En cualquier lugar, el ingenierismo, el creperdismo, el ingenierismo, lo que sea, para una actividad dura, estuvo en el 35%, o sea, con un coro donde veníamos después de la rata de arte. Tenemos que fortalecer eso en todo el país, levantar eso y tener confianza en que la gente se va a sumar. Si después de los dracos se quieren sumar y se suman, porque siempre se va a recargar a otro lado, que venga. No hay problema, no somos alguien puro, no hacemos certificado de prensa, pero no para conocer la cabeza ni para dictar cuál tiene que ser el nivel de la lucha, porque tiene que ser el nivel de la nojita, y de la religión de quién quiere participar en todo el mundo. O sea, después, en práctica, no hay problema. Por último, quería hacer una propuesta práctica. En el indicado momento, yo no fui un hijo a hablar, que algunos, algunos, otros, pero nosotros hacemos una manera de televisión, que me pareció que la diversidad, que se me ha llegado a una vez, se me ha llegado a la alternativa de todo tipo, bajamos de propiedad, ¿no? Pero lo que me parece es que ahora, nosotros tenemos una opinión de la particular. Bueno, parece que es muy bien, pero yo creo que a veces también lo pienso, eso es lo que pasa, pero bueno, también es una voz, es una voz de reconocimiento. Para estar en los museos locales, es una marca, como, que está teniendo franquicias, en el radio que quiere que la conociamos, que quiere que se llegue a partir de ahí, que se va. Creo que tendríamos que organizar un programa de radio, que hoy puede estructurar, por mi nombre, puede ser repetido en una entidad, repetido en asesos, o sea, puede que por el programa sea repetido, o repetido en algo de FN, o por alguien que también funciona, con la neta y que en el momento, en el momento, no tiene como un libro, puede ser. Y como esto está siempre, el problema que no me ha incomparido, porque se ha hecho mucho en el Estado, pero creo que se destaca, pero creo que es igual, y como usted puede hacerlo, que es ponerlo como consultora, para eso va a ser más. Para eso va a ser más. Para eso va a ser que sea productor, que es un programa adaptario de pensamiento, que sea simplemente la pelea, que es la manera que la revolución rusa se podía llamar machismo, porque eso no es desgraciado, pero tiene. Y ese de ahí, nos habilita, como lo sabe, que sea un programa de invitados, o sea, que sea un programa, que tenga, como Jair, que tenga temas, que tenga algunas entrevistas, que tenga, que tenga, que pueda ser una cosa que hoy, es el único medio, medio, que nosotros podemos usar semanalmente, o a veces se puede llamar, para llegar a una técnica que no será, solamente la misma que será, también de la gente, de las cuales, de diferentes instituciones, locales, a los cuales le estemos dando, dando un lugar, y después, tendremos que ir negociando, con lo que hizo, se reproduzcan, vuelos, se reproduce, en muchos lados, se reproducen en Radio Puz, se reproducen, en ahí con FM, en otras radios, las ligas, las de todos los conductores, se la vuelven a poner, y me parece que nosotros, el carto abierto, el vestido de la carta abierta, todo, si no o no, pero, existe, es una voz, y, bueno, que puedes abrirlo, a difundir, las ideas que, digamos que, lleguen, a toda la gente, me parece que, entonces, quisiera que, que lo vayan, es una cosa, gran, es un lugar, es un espacio, pero, les digo, el astuto es un programa, y después, la forma de ilusión, que se ha ido progresando, es otro salir, en un área que va a haber, ¿verdad? Pero, yo digo, la idea es que, un programa de hecho, puede, después, de ir, quitar, y ser, aterrido, en varios, tendrían importancia, y puedan, y juguernos, o, verdad, ¿verdad? Gracias.